Yo Sufrí con ella No, 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 no Quiero saber más de ella Si ella fue mi gran amor Si ella fue también mi flor Si por ella reviví Si por ella me perdí Si ella fue mi gran amor Si ella fue también mi flor Si por ella reviví Casi por ella me perdí Yo sé que a nadie le importa Cuando el amor comienza tiene fin Si yo tengo que sufrir hasta morir Nadie morirá por mí Yo Sufrí con ella No, 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 no Quiero saber más de ella Si ella fue mi gran amor Si ella fue también mi flor Si por ella reviví Si por ella reviví Casi por ella me perdí Yo sé que a nadie le importa No, 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 no Cuando el amor comienza tiene fin Si yo tengo que sufrir hasta morir Nadie morirá por mí Si ella fue mi gran amor Que sí, yo te quiero que sufrir hasta morir Gracias por ver el video.